hola cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy voy a instalar windows 11 en mi laptop ok voy a instalar windows 11 en mi laptop que uso siempre lo primero que tienen que hacer es bootear la iso en una llave maya pues yo ya la booteé y la tengo insertada y en un puerto usb así que éste si lo quieren instalar de pongan un comentario para dejarle el link de la iso ok si se lo quieren instalar lo este es una lenovo es una idea pad y de apacien así que la única opción de entrar a la bios es con un pinchito con un pinchito así como este y le doy acá a un como un botoncito que ellos tienen allí ese huequito de enfocar ese huequito está ahí es para entrar al menú de arranque y a la bios bueno esta lenovo por así es lo que entonces lo que tengo que hacer es darle ahí con el pinchito ahí y automáticamente ya él empieza a encender y entra a lo que es el boot de arranque ahí al boot de arranque ya entró bien como les digo yo estoy en en una lenovo nada más con el teclado la flechita al teclado bajamos y ahí le doy en boot menú que es para buscar la llave maya que instale que le botee windows 11 doy ahí un enter y bajo donde dice sandys que es el tipo de memoria que yo tengo y de ahí ustedes eligen el que ustedes tengan y doy un enter para entrar aquí presionamos una tecla para que si nos deje botear si no presionamos alguna tecla entonces se nos va a pasar al menú inicio normal que es para iniciar uno como yo tengo windows 7 y windows 10 también esta laptop y voy a instalarle windows 11 así que vamos a esperar que cargue ahí ahí esperamos a que cargue el menú inicio de windows y entra a la pantalla de instalación como pueden ver este la pantalla instalación vamos a entrar bueno vamos a dejar en español españa acá en formato de hora y moneda yo haré español costa rica y aquí en latinoamérica en el medio del teclado aquí vamos a dejar mejor en español el teclado dejemos en español y voy a dar en siguiente acá le voy a instalar ahora y se va a iniciar la instalación aquí nos pide que aceptemos el contrato de licencia y damos en siguiente aceptamos marcamos siguiente aquí vamos a personalizar la instalación voy a instalarlo acá en este en esta partición que dice windows 10 ok ahí en esa partición voy a instalar primero voy a formatear acá vamos a dar en aceptar como pueden ver ya la partición se formateó acá hay partición 4 que son 7 y 175 llegas en eso lo puede instalar en windows 11 y damos siguiente y empieza la instalación acá está la instalación copiando archivos preparando archivos para la instalación eso es lo que más cuesta la preparación de archivos para la instalación ya las características las actualizaciones ya eso es rápido así que vamos a esperar yo voy a poner el vídeo en cámara rápida para que vean la instalación hay que reiniciar windows para continuar ya él se reinicia y podemos descontar apenas se apague la pantalla podemos desconectar la llave maya ya el sistema se está instalado empieza a iniciar apenas apagó la pantalla vamos a sacar la llave maya o la usb ella enciende y ahí empieza a iniciar como les dije el menú el menú o el menú inicio arranca como windows 10 ahí pueden ver arriba y tengo minios y windows 7 pero barran arranca como windows 10 porque la seguridad la tiene no tiene la seguridad de pm por eso necesitamos un enter para que inicie se va a apagar va a entrar de nuevo de arranque y entramos de nuevo a la instalación los que sólo tienen un solo sistema operativo va a iniciar automáticamente la instalación y y y y y como podemos ver ya ahí nos dice que elijamos el país o región así que vamos a elegirlo yo bajar costa rica y aquí la idioma del teclado yo voy a hacer que español le voy a dar que omitir si me dice que agregó otra cuenta acá en lo que es redes vamos a omitir este paso porque yo no quiero agregar una cuenta así que lo que va a hacer es omitir para omitir la cuenta para omitir y agregar cuenta vamos a presionar la tecla shift más la f10 ok ok déjenme presionar aquí porque estoy grabando con la mano y bueno presiono shift más la f10 y se nos va a abrir el símbolo del sistema ok se nos va a abrir como administrador como pueden ver ahí y lo primero que tenemos que hacer es escribir las siguientes letras ok pero en mayúsculas vamos a escribir en mayúsculas TA SK K GR entonces sería T A S K M GR y damos enter se nos va a abrir el administrador de tareas como pueden ver entonces con el mouse vamos a dar donde dice más detalles y aquí vamos a buscar flujo de conexión de red ok como pueden ver está aquí damos un clic y damos a finalizar tarea una vez hemos hecho cerramos y cerramos esto de acá también es el símbolo del sistema y como pueden ver ya nos omitió la cuenta ahora nos dice que quien va a usar el dispositivo yo lo voy a escribir que enter ok doy enter y doy siguiente acá me dice que escribe una contraseña pues yo la voy a omitir y voy a darle siguiente acá me dice que elegir la privacidad desactiva lo que quieras activar y deja activado lo que quieran ok yo voy a aceptar y ese es un momento ahí se le están preparando todo esto lo tengo que hacer durante la instalación listo una vez llegado a esta ventana aproximadamente duró media hora desde que iniciamos hasta ahorita media hora pues como pueden ver ya se instaló el sistema operativo bien lo que vamos a hacer es ahora si la resolución no sale de la pantalla no nos sale bien damos clic derecho y damos a configuración y vamos a cambiar la resolución a la última resolución que tengamos acá ok yo le voy a esta conservar cambios y ya se me cambia la resolución original de windows ustedes si la van a cambiar y esto y lo que pueden hacer es empezar a actualizar los drivers y si van a activar activan windows y eso ok ahora lo que voy a hacer es actualizar a con windows update como siempre a configuración y se van a windows update y lo actualizan voy a windows update después que entre a configuración y voy a buscar actualizaciones y dice que todo está actualizado pueden ver ahí pero no es verdad si voy a buscar actualizaciones me van a aparecer mal ahí estamos buscando actualizaciones yo personalicé y deje windows color oscuro así que ya decían de cada quien como lo quieran dejar como a mí no me gusta el windows con las ventanas así en color color negro así que voy a dejar el color oscuro para windows pero las ventanas que sean en color blanco así que doy clic derecho y damos en personalizar acá abajo nos vamos a colores acá dice que elegir el color acá dice que windows está oscuro le doy aquí y le doy en personalizado para personalizarlo aquí me dice que el modo predeterminado windows es oscuro pero dice abajo modo de aplicación predeterminado oscuro entonces yo le voy a poner claro vamos a esperar un toque y que se cambie el color claro de aplicación pero en sí lo que es la barra de notificaciones el calendario y el menú inicio va a quedar en oscuro porque el windows está predeterminado en oscuro como pueden ver ya es el color claro color claro y aquí aquí las notificaciones y eso está en color oscuro menú inicio también color oscuro como pueden ver entonces ya las aplicaciones me quedan en color claro vamos a seguir esperando a bueno a day como pueden ver acá está descargando las actualizaciones acá la actualización de inteligencia de microsoft defender y otras actualizaciones ahí bastante que está descargando así que ahí pueden verlas como pueden ver este ya ahí se descargaron las actualizaciones ahora lo que voy a hacer es reiniciar y voy a dejar que se instalen ok y voy a volver a ejecutar el windows update para que se descarguen algunas que dieron error y no y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a ver que sigue cargando ahí. Lo vamos a dejar porque no es bueno usarlo. Apenas prenda porque va a leerlo. Entonces vamos a esperar. Como pueden ver ahora ya cambió. A la hora de dar clic derecho ya ahora se me da la opción de actualizar acá también. Y ya hay algunas opciones que me salen en inglés ya me salen en español. Así que actualizándolo así me parece ya bien. Bueno ahora vamos a entrar a Windows Update nuevamente para volver a ejecutarlo. A ver si hay alguna actualización que tengamos que descargar extra. O que haga error y queramos descargar. Estamos a Windows Update. Y aquí está una actualización. Vamos a darle reintentar. Y ahí voy a buscar actualizaciones. Vamos a esperar. Como pueden ver ahí se están descargando ya las actualizaciones. Las que faltaban. Así que ahora nos queda desesperar para que se terminen de descargar. Ahora voy a reiniciar ya se descargó. Pues amigos ya ahorita se actualizó. Ya acaba de encender. Y como pueden ver funciona bastante bien. Ahora lo que tengo voy a verificar. Vea como pueden ver. Ahora me aparecen los widgets. Acá abajo. Ahí está en esta esquina de Windows. Solo al pasar aquí nos aparecen. Ok. Esa es una opción nueva que tenemos. Porque ya no nos aparece acá. Lo que vamos a hacer es. Si nos vamos a configuración de la barra de tareas. Vamos a dar aquí en comportamiento. Y está en centrada como pueden ver. Si le doy acá y le doy en izquierda. Como pueden ver ya el icono. Se parece acá de los widgets. Pero si me voy a dejar las entradas. Ya el icono se queda acá y los otros se van para acá. Ok. Esa es la opción que tiene de los widgets. Ahora vamos a ir a un update. Para que vean que todo está actualizado. Ahí me dice que todo está actualizado. Espero les haya servido este video. Este les voy a mostrar acá también. Las opciones de menú inicio. Todo está súper bien. Y el explorador de Windows también está súper bien. Bueno amigos. Gracias por ver este video. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!